Por mi parte les voy a recomendar Scarlet Witch Ha salido muy pocos números y muy buen tiempo de agarrar la serie Es con James Robinson que está haciendo un trabajo impresionante Y está presentando algo muy interesante que no se había hecho con Scarlet Witch El protagonismo realmente muy bien marcado Y realmente un enfoque muy interesante Desde que vemos que a su nana es el fantasma y lo acompaña de Agatha Harkness Yo creo que está en su área de acción James Robinson Échenle un ojo, la verdad vale la pena